Máscara ¿A dónde? Ahí la vi Es muy chiquitita Pelita Ay, mirá Está comiendo Ahí la estoy viendo a verse, sí Re chiquitita ¿Y eso crece después? ¿Cuánto crece la oruga esa? Así es Después tenemos nuestra comparación Como oruga normal, digamos Recién nacida Me muero Recién nació Re linda esa ¿Cuánto crece? ¿Cuánto crece? No 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 No